En un viejo almacén del Paseo Colón Donde van los que tienen perdida la fe Todo sucio, arapiento, una noche encontraré A un borracho sentado en oscuro rincón Al mirarlo sentí una profunda emoción Y en su cara un dolor secreto adiviné Y sentándome cerca a su lado le hablé Y el entonces me hizo esta cruel confesión Ponga amigo, atención Sabe que es condición De varón el sufrir La mujer que yo quería con todo mi corazón Se me ha ido con el hombre que la asumió seducir Y aunque al irse mi alegría tras ella se la llevó No quisiera verla nunca que en la vida sea feliz Por el hombre que la quiere pa' subir O qué sé yo Porque todo aquel amor que por ella Y yo sentí lo corto de un solo tajo Con el filo su traición Al mirarlo sentí una profunda emoción Y en su cara un dolor secreto adiviné Y sentándome cerca a su lado le hablé Y el entonces me hizo esta cruel confesión Ponga amigo, atención Sabe que es condición De varón el sufrir La mujer que yo quería con todo mi corazón Se me ha ido con el hombre que la asumió seducir Y aunque al irse mi alegría tras ella se la llevó No quisiera verla nunca que en la vida sea feliz Por el hombre que la quiere pa' subir O qué sé yo Porque todo aquel amor que por ella Y yo sentí Y lo corto de un solo tajo Con el filo su traición Viene serpenteando la quebrada Y la pastora su majada Y su tarararara Rubio del color de los trigales Y el conmor de manantiales Y su tarararara Canta como cantan los que tienen alegría Ríe como ríen los que tienen fe en la vida Nadie le conoce alguna queja Solo va con sus ovejas Y su tarararara Y su tarararara ¿Quién fue que robó su voz? Que ya no se escucha más Solita se le va con sus ovejas Solita se le va con sus ovejas Y su tarararara Aquella rube de ovejas montanás Cuentan que ya nunca más se le verá Por el lugar Y su tarararara Ha caído al pedrejar De donde ya No volverá Porque una estrella la llevó Donde se va sin regresar Se fue sin volver jamás Y ha dejado Y ha dejado como un rezo Su tarararara Vamos Alberto Domingo Gracias Desde que se fue Nunca más volvió Cuentan que ya Nunca más se le verá Por el lugar Ha caído al pedrejar De donde ya No volverá Porque una estrella la llevó Donde se va sin regresar Se fue sin volver jamás Se fue sin volver jamás Y ha dejado como un rezo Su tarararara Su tarararara Su tarararara Su tarararara Su tarararara trulupo Y arrastrar mi esperanza al espanto ¿Te importó que se hundiera en el llanto Tu amor y mi suerte? No es cierto que no ¿Te importó que grité de rodillas? No me hagas sufrir de este modo Y querés que me olvide de todo Cerrando los ojos a tanto dolor Vos me has hecho mucho daño Te adoraba y me mentías Pero tanto, tanto daño Todo, todo el que podía ¿Te parece todavía que te puedo perdonar? Vos serás como una herida Para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Vos serás como una herida Para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Si fuera yo Quien te hubiese mentido Quien te hubiera llenado de agravio Con la pura verdad Con la pura verdad en los labios No es cierto que harías lo mismo que yo Te engañías porque sé lo que digo Porque puedo gritar lo que siento Porque ahora no sos mi tormento Porque ahora no sos mi tormento No sos mi locura Ni quiero tu amor Vos me has hecho mucho daño Te adoraba y me mentías Pero tanto, tanto daño Todo, todo el que podías ¿Te parece todavía que te puedo perdonar? Vos serás como una herida Vos serás como una herida Para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Vos serás como una herida Para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás